¡Están listos! ¡Listo! ¡Aquí se acaba todo, güey! Ricky Ricky, ayuda ¿Dónde estás? Freddy me secuestró Los animatrónicos me han capturado Están algunos ¡Qué rico! Pero ayuda ¿Y me quieren convertir en una pizza? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me anda! ¡Ayúdame, Ricky! ¡Sálvame! ¡Rica, ayuda! ¡Mi primera chamba! ¿Qué onda? ¿Me hizo el trabajo? Sí, mi primer día de trabajo Ah, el mío también Aquí dice que tenemos que pasar lista ¡Ese feo, no! ¡No! Este video fue una locura Y si este video llega a 100.000 likes ¡Haremos una parte 5! Con los youtubers más comentados aquí abajo Así que deja tu like ¿Quién fue? ¿Qué fue eso? ¿Se escuchó por allá, por allá? ¡Ah, es Dani! ¡Ah, no, abre! ¡Pero no empujes, no empujes! ¡Ah, era así! ¡Sí, buenos animatrónicos! ¿Cuáles animatrónicos? ¡Ah! ¡No, déjame, cuáles! ¡Ah! ¡Ah, no, vos! ¡Ah! ¡Ricky! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está Ricky? ¡Rick! ¡Alguien llamó! ¡Rick Rick! ¡Ah! ¿Cómo están? Están bien, chavos Nos estaban atacando ¿Animatrónicos? Yo ya mate a todos los animatrónicos, güey No, 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 hay más Hay más, se están comiendo por allá Son esos de allá ¿Están freddy fazbear? Tranquilos, tranquilos Vamos a analizarlos, vengan, síganme Ah, chiste, Bernie, se ven diferentes, ¿estás viendo esto? ¿Están freddy f***? ¡No, Emanuel! Todo ha cambiado Desde el día que entraste Güey, estos eran los pasados, güey ¿Y estos se ven más malvados, güey? ¿Qué pedo? Bernie, está muy raro todo esto Son animatrónicos Van malvados Más sucios Más peligrosos todavía ¿Qué hacemos, Bernie? ¿Nos vamos aquí o qué hacemos? No ¿Qué? No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? déjame ver, déjame ver, güey Déjame ver Ricky Ricky, ayuda ¿Dónde estás? Freddy, me secuestró No te hagas el niño, no te hagas el niño, no te hagas el niño, no te hagas el niño Ey, tranquilo, tranquilo ¿Lo vamos a encontrar? ¿A mi hijo? ¿Lo vamos a encontrar? ¿Y a mi novia? No, los voy a casar, güey ¡Tranquilos! ¡Ya valieron los madres! ¿Dónde están? ¿No están? Me vale madre que ese no es peligroso que los pasados Ningún pincho animatrónico se va sin un beso ¡Mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escogen tus armas! ¡El payasotrónico! Soy malvada El activo de la seducción ¡Chavos armados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos adentro! Oye, pero, si estás listo, seremos poderosos Claro que estoy listo, he entrenado toda la noche para esto, mira ¡A la gare! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás tan preparado! Ok, gracias, esto es el cuarto de seguridad, bienvenidos Tenemos cámaras en el baño, en el resbaladero, en el arcade En el Acer Tag y en Go-Kart ¿Dónde buscamos primero, güey? ¡Ostras! Hay algo raro dentro de esos baños, ¿no? ¿Vamos para allá? ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranquilo, güey! ¡No se muevan! ¡Pone estar en cualquier parte! ¡Tranquilo, también tranquilo! ¿Listos para el primero? ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mudimos con él! ¡Se nos fue, güey! ¡Sí! ¡Se, se, 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 se ahuyentó! ¡No podemos dejar que se nos vaya a otro, güey! ¡Listos! ¡A las tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ataque! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Te tenemos que casar! ¡Lo detenemos de ir porque baila muy bien! Bueno, sigamos, se puede haber más por aquí ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Avamos! ¡Eh! 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 ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué no invitan? ¡Aquí debe estar el último, Javi! ¡Listo, listo! ¡Sí! ¿Qué? ¿Donato? ¿Eso? ¿Donato? ¿Donato? ¡Dónde está! ¡Tres! ¡Tres! ¡Yo lo destrozo! ¡Yo lo destrozo! ¿Dónde está? ¡Se fue el poderoso, güey! ¡Se nos escapó, güey! ¡Sí! A ver, vamos a ver dónde se fue ¡Vamos, espera! ¡Bonis, es el resbaladero, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, la pierna, la pierna, la pierna! Según las cámaras, Bonnie tiene que estar por acá, güey Danos chance, no vamos a descansar tantito Bueno, está bien, a ver, sígueme por acá Arras, esto está bien cómodo Ay, Javi, estamos en el trabajo Oye, yo estoy por acá Corre, corre, corre Ey, ¿a dónde se fue, güey? ¿a dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡Ataca, Dani, ataca! ¡No, no! ¡Javi! 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 ¡Ey! ¡No! ¡Javi! ¡Javi! ¡No! Cada semana hago videollamadas como esta Si quieres que te marque, lo único que tienes que hacer Es dar like a este video, suscribirte al canal Y comentar que lo quiero aquí abajo ¿Te gustó Javi, verdad? Pues te vas con él ¡Vas con él! ¡Vas con él! ¡Te vas con ti, yo te trapo! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Denle duro! ¡Ya! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Me está besando! ¡Lo tenemos! ¡Aquí! 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 ¡Qué buen tipo es, güey! ¡El chile! ¡Aquí, mi amor, güey! Chale, ya la cague, ¿verdad? ¡No, ya! ¡Se nos es! ¡No, güey! ¡Se nos escapó, güey! ¡Sí! A ver, vamos a ver dónde se fue ¡Bunny está ahora en... En el boliche! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Y según las cámaras, el bunny debe estar por aquí! ¡Pernibia, sube, sube, sube! Espera, esto es un boliche, güey Tuve que distraerlo Y ustedes me lanzan como una bola de boliche para que... ¿Y si luego variamos de bolas en vez de lanzar tiquetes nuques? ¡No, mejor me lanzan! ¡Ok! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿A qué hora pasas por el pan? Estás muy guapo ¿Qué te pasó? ¡Tres, dos, uno! ¡Ataca! ¡No, Manchester! ¡Un iPhone! ¡Vamos! Hay que usarlo como un trozo de madera gigante y lo lanzamos ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Qué pasó? ¿Lo hicimos? ¡Lo hicimos! ¡Oh, güey! ¡Foto, foto, foto! ¡Au, au, 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 au! ¡Agué, huevo, huevo, huevo! ¡Huevo! ¡Primer animatrónico fuera! Está Freddy en el laser tag y está Foxy en los go-karts ¿A quién casamos ahora? ¡A Freddy! ¡A Freddy en el laser tag! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice que el Freddy está acá arriba, güey! ¡Vamos! ¡Tengan cuidado! ¡Va a estar en cualquier parte! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se vayan! ¡Fuérate! ¡No! ¡Los tienen miedo, hermanos! ¡Sí! ¡Los han suelto! Allá adentro es un laser tag. Hay que armarnos para casarla allá adentro, ¿ok? ¡Soblados, listos! ¡Listos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Burbujas! ¡Sí! ¡No se distraigan! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Tengan cuidado! Hay muchos pasillos aquí, hay muchos esconditos. Pueden entrar en cualquier parte. ¡Tengan cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡Qué onda, güey! Pero ¿y sabes qué? Escóndate otra vez para que nos gustes bien, ¿sí? Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Pensé que yo tomé un mirado. ¡Ven por allá! ¡Libre! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Nada, nada, protégueme, hermano! ¡Hola! ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Dani! ¿Qué fue el mal que yo dije? ¡Frey fue el que secuestró a Baby Rick, güey! ¿Cómo lo dejamos de ir, güey? ¡Ah! Ahora sí, Freddy, vas a ver... ¡Oy! ¡Dónde va! ¡No huyas, pobre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Respechamos, pobre! También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. ¡Dios! ¡Javi! ¡Sabía que eras tú, güey! ¡Te dieron un cachetadón y se fue! ¡Ey! ¡Se fue por allá! ¡Se fue! ¡Se nos escapó Freddy otra vez, güey! Buscamos a alguien más. Ok, está Foxy en los bookards. ¿Vamos por ella? ¡Vamos de una! ¡Vamos de una! ¡Vamos de una! ¡Vamos de una! ¡Según las cámaras, Foxy! ¡Este es los bookards! ¡A ver! ¡Asomate, lo ves! ¡Mi niña bonita, mi dulce princesa! ¡Esto es Foxy, güey! ¡No, espera, espera! ¡Tengo un plan! ¡Vean esto! ¡Tres, dos, uno! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Soy yo, Rick! ¡Tengo el disfraz más realista de un animatrónico! Voy a usar esto para distraer a Foxy. ¡Mientras yo distraiga a Foxy! ¡Lo van a atropellar con ese carro de ahí! ¡De allá! ¡Ahí! ¡De ahí! ¡El problema es que no veo nada! ¡Pero bueno, vamos! ¡No! ¡No, Ricky! ¡Por acá! ¡Desenme suerte! ¡Qué pedo, Foxy! ¿Cómo estás, güey? ¡Ah, qué onda, güey! ¡Sí, soy nuevo en la chamba, eh! ¡Tie Bug! ¡Ricky, dale, dale, Ricky! ¡Dale, Ricky! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Soy yo, estúpido! ¡Ay, no siento mis piernas, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Están bien? ¡No, no, no! ¡No, Maxi! ¡El piso! ¡Bien! ¡Foto, mundo, foto! ¡Tres, dos, uno! ¡Au, au, 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 au! ¡Bien! Falta chica, güey. Vamos a ver dónde es esa chica. Chica está en el arcade. ¡Aquí acá! ¡Vamos, vamos! Ok, gracias, estamos en el arcade. Se supone que aquí está chica, güey. Javi. No te distraigas, hermano. Tenemos que cazar a esa chica, güey. Por ella no hay nada. Escúchame. ¿Wheel? ¡Ya! No hay nadie, no hay nadie, güey. Aca, aca, aca. A las tres. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ey! No, lista, Dani. ¡Eso estúpido, güey! ¡No! ¡Dani, Dani! ¡Dani, respira! ¿Estás bien? ¡Ya me voy! ¡Dani, no te mueras! ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Suscríbanse! ¡No! 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 ¡Se los murió Dani, güey! No te preocupes, estoy yo. ¡Dani, güey! ¡Estoy yo riquísimo! ¡Era una de mis novias favoritas, güey! ¡Sí, yo lo sé, güey! ¡Era tu favorita! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y tú a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ey fue tu culpa! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Vengan! ¡No, no, no! ¡Vengan! ¡No! ¡Aquí no te vas, eh! ¡Aquí! ¡Ya sé dónde llevarla! ¡Sígueme para acá! ¡Vamos, güey! ¡La hemos amarrada, chicas! ¡Esta no te escapa, chicas! ¡Eso te pasa por secuestrar a mi bebé! ¡Salgan, salgan! ¡Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí! ¡Esta es la mejor casaría! ¿Qué hemos hecho? ¡Listos! ¡Ah, no, espera! ¡Aaah! ¡A mí no, güey! ¡No, no, güey! ¡Es la chica, chica! ¡Aaah! ¡Es la chica, güey! ¡Aaah! ¡No! ¡Lo noqueaste! ¡Era parte del plano! ¡Aaah! ¡Era chica! ¡Riquito! ¡Riqui, ¿lo hicimos? ¿Lo logramos? ¿Lo logramos, chica? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Y lo aguantó! ¡Foto, foto, foto! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muy, silo! ¡Muy, silo! ¡Muy, silo! ¡Muy, silo! ¡No, no, 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 no! ¡No revivieron, güey! ¡Armense! ¡Rases están listos! ¡Listo! ¡Aquí se acaba todo, güey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aah! ¡Vamos! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Se ve, se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Vamos! ¡Frey tumbado! ¡Chica tumbado! ¡Pony tumbado! ¡Mi ex! ¡Y Emanuel! ¡Vamos equipo! Ahora lo más importante ¿Dónde están mi novia y Baby Rick? ¿Tú? ¿Dónde está mi hijo? ¿Para allá? ¡Allá está! ¡Por acá! ¡Baby Rick! ¡Baby Rick! ¿Caíste Ricky? Era una broma Era una broma para ti Solo quería ver... Solo quería verte atrapar animatrónicos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Caíste? ¡No, no mames! ¿Qué es esto? ¡Todo esto fue una broma wey! hicimos todo esto para nada wey ¡No! ¿Tú sabes? ¿Tú sabías wey? ¿No saben qué? Tengo una idea Si este video llega a 10000 likes Volaré a Baby Rick de Colombia Otra vez a Monterrey Para que casemos juntos de nuevo Animatrónicos Así que dejen su like Antonio Olivera Gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo Ve a seguirme en mi Instagram Aquí abajo Gracias y los amo con todo mi corazón Espero que les haya gustado el video Y los veo como siempre el próximo jueves Con un nuevo videito, así que Peace, tupos, out Peace